¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Más fuerte! ¡Tres veces! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Bendí que seas! ¿Cómo te sientes? Bendecido por el Señor Esta es nuestra misión Así sea uno, dos, tres o mil Bendecidos por el Señor Esta es nuestra misión a través de la música Una pregunta para todos ustedes ¿A qué vine hoy en esta noche? ¿A qué vine hoy en esta noche? ¡Amén! Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a lavar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Las mujeres a que han venido Las mujeres a que han venido Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Y las mujeres a que han venido Yo vine a alabar a Dios Y las mujeres a que han venido Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Hay una promesa en la vida que es para ti, que es tú Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí Siento nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Siento nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando Saltando hermano, saltando como cordero de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve Y maravilloso se ve, pero qué padre se ve Y dándome la vueltita, y dándome la vueltita, y dándome la vueltita La vueltita de la victoria, así, así, así se alaba Dios, pero qué lindo se ve Maravilloso se ve, pero qué padre se ve Con un corazón sincero te canto, señor Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Dile, con un corazón Con un corazón sincero te canto, señor Nunca podré olvidar Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te canto, señor Tú eres lo mejor de cuando suceder Y tú, mi hermano, no te quieres callar Canta conmigo al señor Y tú, mi hermano, no te quieres sentar Baila conmigo a Jesús Y tú, mi hermano, no te quieres callar Canta conmigo al señor Y tú, mi hermano, no te quieres sentar Baila conmigo a Jesús Comienza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón, señor Jesús Yo te amo Comienza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón, señor Jesús Y los que han a Cristo Todos los que han a Cristo Todos los que han para Cristo Dejos de la media vuelta Y comiencen a bailar Y los que han a Cristo Reden un paso adelante Todos los que han a Cristo Dejos de la media vuelta Y comiencen a bailar Todo esto es para Cristo Tu movimiento, tus piernas, tus manos, tu boca, tus ojos, todo tu cabeza Todo lo voy es para el Señor Comienza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Comienza por mover los pies y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Y los que aman a Cristo, los que aman a Cristo, los que aman a Cristo Dicen la media vuelta, dicen a bailar Y los que aman a Cristo, dame un paso adelante Los que aman a Cristo, dame un paso hacia atrás Dicen la media vuelta y comiencen a bailar La cumbre para Cristo Todos los ritmos y toda la alabanza al Señor Gloria a ti Jesús Gloria al Señor Alabado sea tu nombre Gloria, gloria, gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti ¡Gracias!